Hola que tal chicos, vamos a continuar jugando Red Dead Online y bueno vamos a continuar con los objetivos diarios del día de hoy y vamos a hacer un objetivo que está bastante sencillo por así decirlo, que bueno consiste en recoger 5 raíces de bardana la raíz de bardana es una pequeña plantita que está de color morado y que va a estar siempre cerca de lo que son fuentes de agua por ejemplo, esto sería lo que es la raíz de bardana, es de color verde con unos pequeños pomos tipo violeta morado y bueno les muestro la ubicación, mapa en global y vamos disminuyendo, estamos a rarito de lo que es Blackwater en esta ubicación vamos a hacer lo que es el objetivo completo, no es necesario que nos estuviéramos trasladando a otra ubicación aquí vamos a encontrar 2, por aquí vamos a encontrar creo que 3 y por acá vamos a encontrar aproximadamente como 4 estaríamos encontrando más o menos como 10 en esta pequeña zona y quiero pensar que si exploramos un poco más vamos a encontrar más vean aquí tenemos 2, ya no tiene caso que las recoja porque ya tengo lo que es el objetivo vamos a dar vuelta y bueno no sería la única ubicación en la cual podemos encontrar lo que es esta raíz de bardana ya que les reitero que solamente es importante que estemos cerca de una fuente de agua para poder localizar lo que es esta raíz de bardana ya tenemos allá, un tejón, pensé que era un mapache porque también esta zona es muy buena para cazar lo que son mapaches raíz de bardana, vean aquí tenemos 2 esa de allá no es raíz de bardana, eso creo que es Eneo Enea, perdón Somormujo venga ya llevaríamos que 4 4 y con las 4 que tenemos acá serían 8 eso de allá es un wapit también por aquí podemos encontrar lo que son gansos y sapo occidental vean aquí tenemos ¿cuántas? 3 tenemos 3 más y otras 2 tendríamos 5 5 más 8, tendríamos lo que son 13 aquí y bueno de hecho también es muy buena zona para cazar lo que son ciervos para aquellos que les interese que también el día de hoy tenemos objetivo de despellejar lo que son ciervos pero bueno les vuelvo a mostrar lo que es la ubicación mapa en global y vamos disminuyendo les reitero no es la única ubicación en la cual vamos a poder encontrar lo que es esta raíz de bardana lo podemos encontrar también por lo que es el lago de Guajila y toda esta pequeña río alrededor esta zona la verdad no me acuerdo si es que podemos encontrar lo que es este raíz de bardana lo que sí sé que podemos encontrar ahí es Enea y este... menta pero bueno la única zona en la cual no les recomendaría que fueran es la zona pantanosa ya que en vez de encontrar lo que es Enea vamos a encontrar lo que es la planta venenosa que tenemos dentro del juego y pues bueno estaría bastante sencillo lo que es el objetivo les digo pueden hacerlo aquí o donde ustedes gusten pero bueno aquí tendremos plantas de sobra por si acaso no nos llega a valer lo que es el objetivo y si en dado caso ustedes recogen lo que son todas las plantas y no les vale lo que es el objetivo les recomiendo que se vayan a menú pausa se vayan a online y vuelvan a continuar donde lo dejaron al hacer eso van a spawnear nuevamente lo que son plantas y animales lo único que no spawnean son los objetos los objetos tienen un spawn de 24 horas pero bueno espero les sirva el vídeo y dejemos aquí y suerte chicos